por qué no habla soy yo y se mueve y se mueve y pereja y si no hay dos puños se queda callado y tiene un cartán de 30 y dice my love mi amor compártate como él y ni está no jota mamón y Toma marihuana, se va a reír mucho Domingo aquí ya era Eso es, eso es Ahí están los dos posts Son esos posts Son esos posts Son esos posts Son esos posts